Bueno amigos, hoy estamos visitando a un excelente compositor, un cantante, un pintor, un artista integral, el maestro Oscar Javier Ferreira. Maestro, muchísimas gracias por haberme atendido aquí en su oficina, en el centro de Bogotá. Él, bueno, tiene muchos años viviendo aquí en la capital y conoce pues el ambiente de la vida nocturna bogotana y de grandes artistas. Yo le he pedido el favor que nos hable de algunos, no todos, cultores de la música tropical en Bogotá. Maestro, ¿le parece si empezamos a hablar algunas anécdotas que usted considere relevantes de compositores, cantantes, músicos que vivieron en la Bogotá de los años 60, 70, 80 tal vez? Empecemos. Usted fue cercano de, por ejemplo, vamos a hablar de Mario Gareña. Mario Gareña, para quienes no sepan, fue tal vez el showman número uno que tuvimos aquí en Colombia. Era barranquillero, pero él vivió su vida acá en Bogotá y trabajó creo que en el Hace Copas, en el Grill Colombia. Bueno, en fin, usted nos va a comentar que usted fue cercano a él. ¿Usted qué destacaría de Mario Gareña como cantante, como compositor? Él grabó, pues recuerden, ganó en Nueva York el premio de un concurso internacional de la canción de Nueva York. Y también es conocido por su cumbia, Yo me llamo cumbia, grabada aquí en Bogotá. Entonces, maestro, cuéntenos así, resumidamente, usted, ¿qué podría resaltar de Mario Gareña? Bueno, Mario es un ejemplo de lo que debe ser un artista, un compositor, excelente compositor, y tenía la gran virtud de ser cantautor, o sea, él mismo interpretaba sus obras. No había nadie quien lo pudiera superar en un escenario, porque esa escuela que él tenía para interpretar sus obras, con esa voz de tenor lírico, y su gracia, era muy especial. Entonces, él grabó con la orquesta Sonolux en Medellín, después se vino para acá a Bogotá, formó su hogar, todos sus hijos fueron parte de su orquesta que él bautizó los Gareñas Clans, antes de irse para Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo conocí a Mario en la oficina de Ramiro Rosco, que era un músico que participaba en televisión con Alejandro Michel Talento, un programa para niños, y allí se convocaban las nuevas figuras de la canción, allá estuvo Claude, allá estuvo Oscar Goldner, y yo también estudié allá música con él, y también estudié canto con América Zambudio, que era integrante del Quinteto de Almar, de Almarito de Almar, el gran maestro, con quien también estuvo muy cercano. Entonces, para aprender no tiene que estar al lado de grandes maestros, ¿no? Y yo tuve la fortuna de ser muy cercano a Mario Gareña, acompañándolo en sus noches bohemias y en sus guayabos bohemios. ¿En qué lugares, maestro, así como mencionemos? El aire de copas. El aire de copas, ese quedaba en las 60, con 13, en el chapinero. Ahí quedaba el aire de copas, también había un sitio que quedaba, que aún queda en el hotel de Kendama, un sitio donde hay un restaurante, pero también por las noches de presentaciones. ¿Sería chispas o sería tierra colombiana? Ahí también interpretaba varios de sus canciones, pero ahí ya no iba él con orquesta, sino acompañado por Ramiro Orozco. Ramiro Orozco era su pianista, un gran compositor, también familiar de Efraín, de alguna manera. O Efraín Orozco Morales. De la misma casta del maestro Orozco. Entonces, a Mario lo conocí, como dije, allá en la oficina de Ramiro Orozco, ahí nos reuníamos, ahí ensayaba con Ramiro las canciones que iban a presentarse, no solamente ahí, sino en diferentes partes. Sí. Y organizaban también las orquestas, las armaba Ramiro, para acompañar a Mario en algunos sitios. En el haz de copas había una orquesta en la cual participaba también Ramiro Orozco, como en la dirección, nos estuvo ahí acompañando. Ramiro Orozco. Ramiro Orozco Sarria. ¿Pianista? Pianista y compositor. Ya, pues. Entonces, en esa oficina, que era la 502 del edificio del Espectador, que queda en la quinta con Jiménez, ahí nos reuníamos, y ya parecía, yo iba a estudiar y entonces a veces me sorprendía la llegada de Mario, muy temprano, pero con el guayabo vivo. Sí, sí. Venía de una de sus presentaciones y de sus rumbas, muy contento, muy alegre. Entonces me invitaba a ir a los baños turcos, en Guayaba, entonces yo la acompañaba, allá dormía, se relajaba y al mediodía almorzamos y estaba otra vez en forma para continuar con su labor. Pero sin duda, pues, fue considerado uno de los más grandes compositores e intérpretes de nuestra música tropical colombiana. Él grabó, fue muy versátil, no solamente tropical, sino grabó Cimarron, por ejemplo. En Los Llanos, precisamente, en Cimarron, fue la canción que él hizo para desagraviarse con el público llanero, porque en todos los festivales de la canción siempre nos reuníamos los mismos, entonces en un festival él fue allá, en una de esas tertulias que hicieron después para los artistas, se refirió de forma un poco despectiva con Los Llaneros, entonces Los Llaneros estaban muy bravos con él, entonces él compuso Cimarron para desarcirse con Los Llaneros y eso es una obra mágica del portor llanero. También el tema Mi raza, Los Llaneros, es una obra maestra que encienda lo que es nuestra idiosincrasia, porque él, a pesar de tener los ojos azulos, tenía el corazón negro, él tenía el ritmo como nadie, en todo el mundo lo había cantado, nadie se iba a imaginar que se iba a encontrar un rubio tan chirriado y barranquillero, y también le compuso a Barranquilla, y compuso a las tres ciudades más prestigiosas de la costa. A Santa Marta también es un numerito, bueno, ya sé que ese número dice Santa Marta, no recuerdo ahora la melodía, pero parece Santa Marta. Santa, Santa, Santa Marta, ale marinera, ay yo te quiero. Y era un gran poeta, indiscutiblemente, dentro de los compositores de su generación, se distinguía por hacer unas letras muy bien estructuradas, era un gran lector, le fascinaba leer, yo iba a su casa y tenía una biblioteca grandísima, cualquiera pensaba que no, no, a él le gustaba leer mucho, era un hombre muy culto. Te dejo la ciudad sin mí, ganó el Festival Internacional de Nueva York, lo recibimos acá con la directiva de Saico, le hicimos un homenaje a la sociedad, y indiscutiblemente ahí demostró cuáles eran sus calidades frente a grandes intérpretes de toda América que participaron en el festival. Le ganó a Nelson Net de Brasil y a José José de México en esa época, en 1971, 72 también, más o menos, en Nueva York. Otra canción espectacular fue, esta noche la paso contigo. Ah, sí, que lo grabaron Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros. Esta noche, pero esta noche la paso contigo. Entonces era un compositor prolífico, aparte de eso hizo la pendejadita de obra que es Señor Bambuco, donde ingresó a la alta élite de la composición de la música del interior para demostrar que él también ha podido hacer obra del interior. Versátil, entonces. Y esta obra, Señor Bambuco, es considerada una obra de las incunables de la música folclórica colombiana. Un bambuco espectacular que le han interpretado las mejores voces y los mejores duetos y fríos de Colombia. Entonces, amigos, podíamos seguir hablando aquí de este gran artista que también contribuyó al movimiento. Él vivió muchos años aquí en Bogotá, se lanzó a la presidencia de la República, un poco cómico, hablando de sacochos y de comidas, etc. Y finalmente tomó la decisión de erradicarse en los Estados Unidos. Yo hice unos tres programas, gracias también a su colaboración con nuestro amigo Manuel, o que Dios lo tenga en su reino, y otros con Kenny Pacheco. Y bueno, alcanzamos a hacer unos tres, cuatro programas de radio y donde resaltamos su vida y obra Mario Gareña, un gran artista, pues, para nunca olvidar, hizo gran contribución a la música tropical colombiana. Vamos a seguir. Gracias. Gracias.